Me voy a jubar, hoy yo lo exploto todo El mundo se va a acabar, que se joda todo Me voy a jubar, hoy yo lo exploto todo El mundo se va a acabar, que se joda todo Yo soy una llamada depresiva, que el mundo se va a acabar Yo lo que tengo encima, lo voy a explotar Mentira, tú no tienes na' Tú solamente hablas, bla, 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 bla Ya yo sé todo lo tuyo, a quien tú vengañar Tú solamente habla, bla, 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 bla Que eso es, que eso es mentira Tú no tienes na' Tú solamente habla, bla, 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 bla ¡Suscríbete al canal! Benja Carolina le responde a Charmín Díaz con relación a las acusaciones de amenaza que se había hecho hacía dos semanas en contra de ella, hubo un bulto bastante grande al inicio se hablaba de que Charmín se había querellado en contra de Benja pero finalmente no fue así, Charmín sí acudió ante la policía para que hicieran algo legalmente, para que trataran de mantenerla lejos Charmín estaba muy asustada, no se dejó bien claro nunca qué tipo de amenaza le hizo según Charmín Benja Carolina pero yo creo que Charmín no está loca, incluso dio declaraciones también ante nuestras cámaras de que se sentía algo afectada y que temía también de que Benja le diera, mira, la estrellara esto se puede calificar como violencia de género, claro que sí, de mujer de mujer es mujer, riña no, es riña, viene como riña, porque Benja parece varón ahora es cosa como de patio, vamos a ver lo que Benja Carolina responde a Charmín Díaz y también le escribe a Robert Sánchez primero le escribe a Charmín Díaz, dice Charmín Díaz la mujer más busca sonido que he conocido falsa, hipócrita estoy esperando las supuestas pruebas sin brillo entonces alguien le preguntó, como que no tiene verdad de Charmín y Robert y dice ella, esta Charmín y el Robert Sánchez son dos ridículos ¿cuál de los dos más busca sonido? este mono de Robert Sánchez no lo soporto pero fuerte ¿qué significa busca sonido? ¿que quiere brillar con ella? ¿que quiere sonar? lo que le dijo el bugarrón a Wilton Stray míralo ahí, la mujer más busca sonido pero yo no considero que Charmín busque sonido porque Charmín es una persona y una mujer que ha tenido una trayectoria muy brillante dudo que después de todo esto ella quiera venir a buscar sonido contigo de verdad que considero que va a darle un poquito pero con Cabrillo ¿con quién? con Benja esto es para mi amiga Benja o sea, para Benja Benja Carolina Benja Drogalina o sea, Benja ¿a qué persona? ¿a quién se le ocurriría buscar sonido contigo? Benja Benja, que relacionen a una gente contigo es la desdicha total porque tú eres un fracaso total como mujer como profesional y como ciudadana tú eres un desastre total te ayudó mucho que esta muchacha Charmín Díaz quiera buscar sonido contigo es lo que dijo ni nadie es que no hay manera ni nadie, loca lo que yo sí considero es que ella quisiera buscar sonido haciendo estos tuits eso sí pero yo no puedo preguntar y nosotros te lo tomamos en cuenta porque como tú comprenderás te tenemos en cuenta mira Carolina era una persona muy especial para todos nosotras en este caso tengo algo a favor de decir Benja Charmín, busqué las pruebas ¿qué? busqué las pruebas, claro pues no me dejes hablar y pararte mira Alibaba pero igual mira Alibaba pero en su palabra te amenazaron pero ahora vuelve la prueba un momento si Benja en Frontal le escribe arroba Charmín Díaz como lo ha hecho conmigo por mensaje privado señores yo me dudé óyame óyame esto yo pasé yo pasé media hora discutiendo con esa maldita loca por Twitter y Benja después dijo que no era ella que era un fantasma que llegó que no era ella o sea claro que era la maldita loca esa que ella acostumbra a hacer esas cosas porque Benja cree que todo el mundo tiene el cerebro comido el cerebro trasnochado como el de ella Benja no somos locos mami Flor Yeliza también en una ocasión no somos locos amenazada por Benja y creo que en esa ocasión Benja se apersonó hasta las instalaciones de la emisora de radio exacto al parqueo donde laburaba en ese momento Yeliza Lora y le pasó al demás de que se iba a morir y todo lo demás y señor me prueba aunque pero el problema de Benja siempre es con personas que fueron amigos de ella que le dieron la mano ese es el problema más grande porque Yeliza Lora amiguísima de Benja durante mucho tiempo en el caso de Charmin también y en el caso nuestro también éramos casi que uña y mugre claro nosotros éramos la uña y ella la mugre el problema de Benja no es con todo el mundo es con su vida o sea su vida es un problema ella es un problema mi pregunta es a todo esto Charmin respondió ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!